Música Pues fui una alumna de mi clase, para sorpresa de todos, nos ha traído una actividad cooperativa además. Ellos ya van habituándose a formas diferentes de enfocar las cositas y además una tarea muy especial. Tenemos una compañera que está ingresada en el hospital, una niña, y a ella se le ha ocurrido para mandarle un dibujo hecho entre todos, que fue a cooperativo y en su casa ha hecho un dibujo, lo ha troceado en 22 trozos y nos lo ha metido a cada uno en un sobrecito. A cada niño de la clase, incluyendo a la seño, a todos, nos ha metido en un sobre una pieza. Y entonces después nos ha dado las indicaciones, deberíamos, teníamos que abrir todos el sobre a la vez, ponernos de pie, buscar entre todos, piezas comunes para ir formando el puzzle. Una vez que lo hemos formado, lo hemos pegado en un folio que le enviaremos a la compi. Y en él además se me da un mensaje muy bonito. Tú eres una pieza muy importante. Feib, los rosales. Carmen, cúrate, porfa. Y la ha dibujado además a ella en el hospital. Y ahora lo vamos a llevar, ¿no? Y ahora después lo llevaré, iré al hospital a entregarse. Y bueno, se aprecia eso, la importancia que ven ellos en que todos formamos parte de un mismo equipo. Qué bien, enhorabuena por estar trabajando de esta manera, amiga. Un detalle bonito. Un detalle bonito.